Bueno, si Disney crees que me voy a gastar una suma muy grande de dinero para hacer a un pequeño, lindo, adorable juguete, no. Soy Marco Studios, bienvenidos todos a un nuevo video. ¡Venga, intro! Bueno, no será para mí la mejor secuela del año. No será la mejor película del año, pero sin duda una película que ha retractado muchos recuerdos es Toy Story 4. Y la verdad es que a todos nos ha tocado el corazón. Pero seguramente te gustó el personaje de Forky. ¿Quién? Y tanto a ti, grandes, pequeños. Te digo una cosa, es muy fácil de hacer. ¿Y quieres tener tu propio Forky? ¿Eh? ¿Sí? Yo sé que quieres. Pues puedes ver a comprarlo. Y si no, yo te enseñaré cómo hacer. Por eso, en este video vamos a aprender a hacer a Forky, el nuevo juguete de Bonnie de Toy Story 4. ¡Qué buen servicio! Un juguete que la verdad es muy, pero que muy fácil de hacer. Es adorable además. Y materiales súper económicos caseros, la verdad, solo te costará muy poco dinero. Así que si tú quieres aprender cómo hacer este pequeño Forky... Ah, no lo está, ahí está. Si tú quieres aprender a hacer este pequeño, no te pierdas este tutorial. Así que amigos, al infinito y más allá. Comencemos con esto. Pero antes... ¿Qué quieres decirlo tú? Debes suscribirte a este canal, si no estás suscrito. Baja la pantallita, aprieta ahí, suscribirse. Para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. Muy bien, entonces tomaremos una cuchara. Y si ustedes no tienen cuchara tenedor, simplemente remarcan en forma de tenedor y cortamos eso. Y a continuación, para armar lo que sería la cara de nuestro Forky, tomaremos goma eva roja. Ustedes pueden usar plastilina, pero yo voy a utilizar goma eva roja, ya que me sobró. Así que para hacer la ceja, primeramente la dibujaré en este pedazo de goma eva. Tiene una forma bastante particular, no es recta. Así que como ven, aquí yo ya tengo la ceja de Forky. Una ceja entera, es uniceja Forky. Así que simplemente la pegaré. Como ven aquí, está completamente pegada. Y lo que procederemos a hacer será tomar estos ojos. Deben conseguir ojos saltones, como se dice aquí en Argentina. Ojos que no sean fijos. Pegaremos primero un ojo grande, que es el más grande que tiene Forky. Y en el otro extremo, pegaremos el ojo más pequeño. Los dos no son del mismo tamaño, eso hay que aclarar. Dejamos que se seque y procederemos a hacer la boca. Para la boca, usaré el mismo proceso. Utilizaré goma eva azul para hacer la boca. Así que simplemente la marcaré. Como yo quiero que Forky tenga una sonrisa, simplemente la dibujaré de forma circular. Cortando un extremo y pegándola de esta forma. Ya se va apareciendo mucho. Así que ahora para los brazos, comprarán limpia pipas. Y les enseñaré ahora como deben hacer la siguiente parte de Forky. Ay, pero miren que adorable. Que cochito adorable, que cochito adorable. Bueno, perdón. Tomaremos el limpia pipas. Como dije, tomaremos el limpia pipas. Y lo que vamos a hacer serán las manos. Para las manos, simplemente tomaremos un extremo de Forky y lo doblaremos en forma de zigzag. No tan grande y no tan pequeño, debido a que los palitos son muy pequeños. Los palitos. Debido a que la pipa es muy pequeña. Así que doblaremos en zigzag, como te muestro aquí. Presionaremos en este extremo. Y separaremos un poco los brazos para que quede genial. Bien, el limpia pipas quedó perfecto como las manos de Forky. Ahora simplemente deberemos pegarlo. Pero como Bonnie no lo pegó. Simplemente lo que tomaremos será en un extremo atarlo. Daremos una vuelta alrededor y otra vuelta alrededor de Forky. Así quedaría perfecto. Hola, soy Forky. Está quedando tan adorable. Me encanta. Para las patas simplemente Bonnie tomó esto, que es un palito de helado. Y lo rompió en dos. Me salió casi perfecto. Y lo rompió en dos. Simplemente tomó esto. Es muy barato y muy fácil de hacer. Así que ahora tomaremos porcelana fría. Que, bueno, no sé cómo se dirá en tu país. Pero simplemente es esto, porcelana fría. Puede ser plastilina blanca u otro material. Lo que haremos con la porcelana fría será de esta forma, como muestro en el video. Doblarla para que darle una mejor compostura, una mejor textura, una mejor ura o lo que sea. Así que simplemente la enrollaremos, la moldearemos y pegaremos los palitos de helados. Bueno, más bien incrustaremos los palitos de helados a la porcelana como muestro en el video. Simplemente los enterramos lo mejor que podamos. Trataremos de amoldar la forma de tal forma que quede genial. Así. Ahora separaremos. Clavaremos a Forky de esta forma. Y trataremos de sobreponer la porcelana al cucharón. Ay, mira sus patitas. Qué lindo. Aunque en la película se caía mucho. Gracias a la porcelana fría, está quedando genial. Sí, he visto peores. Ahora simplemente haremos hacer los detalles del arco iris que Bonnie también hizo. Así que con una birome, trazaremos y marcaremos los detalles del arco iris. Ahora tomaremos un fibrón o una fibra o un lápiz rojo. Y pintaremos los cachetes de Forky de color rojo para que quede mejor. Y como detalle final, una vez de haber hecho los detalles del cachete y el arco iris, simplemente pondremos nuestro nombre abajo. Pero, como yo quiero seguir el espíritu de la película, colocaré el nombre de Bonnie. Y de esta manera, Forky quedaría. Bueno, un tutorial rápido, pero bastante sencillo. Pero, en fin, este fue el video. Espero que les haya gustado. La verdad que, para mí, hacer a Forky increíblemente. Me encantó muchísimo hacer esta pequeña, fácil, pero enorme y muy linda manualidad. Así que, si tú quieres aprender a hacer este video, bueno, ya lo has aprendido. Así que, comparte este video. Te dejaré un video por aquí, otro video por acá. No nos promete. Así que, tú ya has aprendido a hacer a Forky. Así que, ve corriendo, compra los materiales y hazlo porque está genial. Espero, te agradezco mucho que hayas visto este video. Recuerda compartir este video. Y esta sección favorita, los saludos. Así que, en este video, usar un especial para Vlog, Darlene, bienvenido al canal, por cierto. Joaquín Alejandro Vitale, AlejandrotzGG y RoyGTZ. Y si tú quieres usarlo en el próximo video, simplemente despedirme en los comentarios. Así que, mi nombre es Marco Studios. Recuerda suscribirte. Te dejaré un video super genial por aquí. Así que, nos vemos en un siguiente video. Recuerda seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y, nos vemos en un siguiente video. Soy Marco Studios. Hasta la próxima. Adiós.